También entre gallos y medianoche sacaron de la chistera a Abelino Guillén, un odiador, ¿no? Básicamente su mérito principal es ser un hater. Luchó contra la corrupción. Hoy de hecho yo hacía un comentario en redes y algunos me decían ¿Qué patera, Juliana? Ay, ¿por qué no lo cuestionas a él? Porque realmente no tengo nada que cuestionarle. Es burlarse de la inteligencia de los peruanos. Si no se da la confianza no será por antipatías, será porque este gobierno es un desastre. ¿Desastre o no? En eso podemos coincidir. Decir no a un odiador, un odiador, alguien que pidió en su calidad de fiscal, ¿no? Un castigo severo. El presidente Pedro Castillo tomó juramento esta mañana al abogado Abelino Guillén como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Luis Barranzuela. La juramentación del nuevo ministro se realizó momentos antes de que el Congreso retomara el debate sobre el voto de confianza al gabinete ministerial que lidera Mirta Vásquez. Tras ello, políticos presentaron su posición tras el nombramiento del exfiscal supremo, tanto de oposición como aquellos afines al gobierno. La llegada de Abelino Guillén al Ministerio del Interior ocurre tras la renuncia del ministro Luis Barranzuela por un nuevo cuestionamiento que se sumó a su ya polémica designación. El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, saludó la designación del exfiscal Abelino Guillén como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Luis Barranzuela. Carlos, como yo he indicado, efectivamente, en tiempo político, justamente por la inminencia ahora del pedido de voto de confianza, no es el mejor por los antecedentes profesionales de Abelino Guillén. Y yo me imagino también que el fujimorismo no estará muy contento. Pero yo sí confío en sus habilidades profesionales para este cargo. Ya digo, pasar de la reuso de Abelino Guillén es un gran salto y es una gran mejora. Abelino Guillén, nos guste o no nos guste, profesionalmente ha ejercido bien y ha sido fiscal supremo. Entonces, conoce. Lo que yo diría es que ahora le toca un gran reto, no tanto como civil o policía. Yo creo que esa discusión ya hace mucho tiempo entre los policías no hay mayor problema si es que asumen buen liderazgo y si es que, como dije anteriormente, sabe distinguir los roles. El protocolo operativo, netamente, es policial y ellos son profesionales en eso. La excandidata presidencial, Verónica Mendoza, también saludó la designación del nuevo ministro. Saludo el nombramiento de Abelino Guillén, exfiscal, con una larga e intachable trayectoria en defensa de la democracia y de valiente lucha contra la corrupción y la impunidad. El líder del partido Frente Amplio, Marco Arana, llegó hasta Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, aprovechó para referirse a la juramentación. Ha sido una de las más acertadas decisiones que el presidente ha tomado para tan importante cargo. Quien se mostró en contra de la designación fue el parlamentario de Renovación Popular, José Cueto, quien dijo que el exfiscal supremo no es el mejor para ejercer el cargo, puesto que ha tenido posiciones en contra de las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido, básicamente, o en qué casos concretos se refiere usted? El Estado, como procurador, normalmente, en contra del accionario de las Fuerzas Armadas, ha estado en algunas situaciones, digamos, y vuelvo a refirme, mi opinión muy personal, no es muy, entre comillas, adicto a las Fuerzas del orden. Me llama la atención que sea nombrado ministro de Pedro, pero, repito, es una opinión personal del presidente y la ministra, por supuesto, que está en toda su legitimidad para nombrarlo. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, señaló que confía en el trabajo que realizará el nuevo ministro del Interior. Saludo la decisión del presidente Pedro Castillo en designar a Abelino Guillén como ministro del Interior del Gobierno del Pueblo. Confiamos en que su capacidad y búsqueda constante de justicia y de verdad guiarán la lucha contra la delincuencia, el crimen y el abuso. Quien también se refirió a la designación fue el ministro de Economía, Pedro Franque. Saludo el nombramiento de Abelino Guillén como nuevo ministro del Interior. Además de su experiencia y capacidad para el cargo, siempre ha demostrado un notable compromiso por la justicia y la lucha contra la corrupción, cualidades esenciales para dirigir al sector que asume. Así fueron los diversos pronunciamientos sobre el nuevo ministro, quien, a diferencia de Luis Barranzuela, tiene mejores antecedentes. ¿Crees que fue una buena decisión? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. También entre gallos y medianoche sacaron de la chistera a Abelino Guillén, un odiador. Básicamente su mérito principal es ser un hater, un odiador. Él no tiene la menor idea de qué va a ir a hacer a un ministerio sobre el cual difícilmente conozca algo. Del 92, el doctor Abelino Guillén, en coordinación con quien habla y con el fiscal de la nación, Pedro Méndez Jurado, archivó el proceso de investigación contra el coronel Guamán y el general de Buendía Seballos y otros funcionarios del SIN, por hechos de interceptación telefónica, en coordinación conmigo. Él no cree en una acción represiva. Es lo que dice en ese debate. Es que cree en una acción preventiva. Entonces, claro, no debería ser ministro del Interior. Tal vez deberían encargar desde el MIVIS, ¿no es cierto?, o alguna otra repartición pública. ¿Quién es Abelino Guillén? Se preguntarán ustedes. Bueno, difícil no saberlo, ¿no?, porque es un hombre que durante muchos años, desde su calidad de fiscal, representante del Ministerio Público, luchó contra la corrupción. Hoy, de hecho, yo hacía un comentario en redes y algunos me decían, qué patera, Juliana, ay, ¿por qué no lo cuestionas a él? Porque realmente no tengo nada, ¿no?, que cuestionarle a alguien que tiene una trayectoria sumamente, sumamente limpia. Vamos a contarles, para quienes no conocen su CV, quién es el nuevo ministro del Interior. A ver, es abogado, es jurista, formó parte del Ministerio Público, participó en la investigación de muchos casos, ¿no?, que tienen que ver justamente contra casos de corrupción, de defensa de los derechos humanos. Como fiscal superior, tuvo una intervención destacadísima en el caso de la Cantuta y Barrios Altos, a propósito de que un día, como hoy, se cumplen 30 años de la matanza en Barrios Altos. En el 2009 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en reconocimiento a su trayectoria. Y Avelino Guillén ha recibido, pues, varios saludos, sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? El propio presidente de la República, luego de hacerlo juramentar, escribió esto en su cuenta. Carlos Sombrío es ministro del Interior, es mucho mejor tener a un hombre honorable en el interior que a uno que no lo es. Pero es esquizofrénico lo de Avelino Guillén, quien piensa que la delincuencia debe solucionarse solo con prevención. Recordemos el debate y lo pone a la cabeza de la militarización de la seguridad, en un clarísimo desacuerdo con su nombramiento. Miki Torres también, ¿no?, tuvo un tuit que a mí sí me parece descabellado, no por su postura, porque está en todo su derecho de decir, no creo que sea la persona más proba para asumir ese cargo, que no es cualquier ministerio, es un ministerio más bien complicado. Dice, deberían disimular un poco, ¿no?, poner a un odiador como ministro y con ello tener excusa para decir, por eso no quisieron dar la confianza, es burlarse de la inteligencia de los peruanos. Si no se da la confianza, no será por antipatías, será porque este gobierno es un desastre. Desastre o no, en eso podemos coincidir, decir, ¿no?, a un odiador, un odiador, alguien que pidió en su calidad de fiscal, ¿no?, un castigo severo para un delincuente, porque ahí fue el que pidió como representante del Ministerio Público la pena que finalmente llevó a la cárcel Alberto Fujimori, un delincuente, quien no lo quiera ver así, es un delincuente, ¿no?, y eso es lo que provocó justamente el estudio de Avelino Guillén sobre un caso donde se compró, obviamente, muchísimos, muchísimos pleitos, más allá de que lo estaba bien en el Ministerio del Interior o no. ¿Y tú qué opinas sobre las reacciones de los políticos? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.